Este fin de semana, el día sábado, amigos, estarán de regreso los prospectos mexicanos como es el Pollo Aguilar, Camaleón Ayala y Daniel, el alemán García, también se estará enfrentando ahí en esa cartelera que se va a llevar a cabo allá en Tijuana. Puras peleas de mexicanos, muchos prospectos mexicanos van a estar presentándose ahí en esa misma cartelera, pero los más llamativos son los que ya se llamaban prospectos para ser nuevos campeones mundiales mexicanos, amigos, que es el Camaleón Ayala y Pollo Aguilar y Daniel, el alemán García. Los prospectos que estábamos ya haciendo los futuros campeones mundiales, pero tuvieron su derrota, cada uno tuvo su derrota como la última derrota que tuvo el Pollo Aguilar contra el Canelito Luna, esa fue una derrota que realmente no nos la esperábamos y pues ahora está de regreso también en Tijuana y Camaleón Ayala estará de regreso ahora con, lo está entrenando también el Panda Nahar, entonces esperemos que venga mejor el Camaleón Ayala, hay que mirar como qué cambios hay en su boxeo, vamos a verlo el día sábado, el día sábado, amigos, y pues el alemán García también estará de regreso después de haber perdido contra el fantástico Esparza, una pelea muy, que pues realmente a nadie la esperaba que perdiera ese alemán García, y entonces, nada, hay que estar pendientes para esta cartelera el día sábado, amigos, se va a estar transmitiendo, obvio, yo creo que por Azteca, Azteca 7 por ahí, y ASPN, para que se pongan las pilas y se pongan a ver ahí a los nuevos prospectos, que esperemos que ya vengan un poquito mejor los prospectos como es el Pollo Aguilar y el alemán García y el Azabache Torres, amigos. ¡Adiós!